Y otro de los temas que ha acaparado titulares en nuestro país es la reactivación, como ya se lo mencionaba al inicio de esta emisión, del conflicto territorial entre Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán. Del viernes para hoy se cuentan ya más de una docena de fallecidos. Vamos a presentarle a continuación en la siguiente nota, ¿qué fue lo que ocurrió? Vecinos de comunidades de Santa Catarina, Ixtahuacán, días atrás solicitaron la custodia de agentes de la Policía Nacional Civil. Por ello, los agentes de la Policía Nacional Civil brindaban seguridad a vecinos de tres comunidades de Santa Catarina, Ixtahuacán, quienes decidieron ir a tapiscar en un área montañosa, cuando fueron atacados a balazos en el área conocida como Chuikisis del municipio de Nahualá. Los agentes Bayron Vitalino, Chitamul, Chitamul y Valerio García Martínez manifestaron que fueron atacados con arma de fuego por personas desconocidas cuando apoyaban las diligencias en el lugar. Ambos fueron trasladados a diversos centros médicos. Los atacantes se llevaron a un agente de rehén para la montaña. En horas de la tarde, ingresó al lugar un contingente de la Policía Nacional Civil y lo encontraron muerto con impactos de proyectil de arma de fuego. El agente fue identificado como Luis Evert Reynoso Rivera, originario de Chicamanquiché, dejando en la orfandad a una niña de tres años. Agentes de la Policía Nacional Civil se pronuncian al respecto. Nosotros somos los agentes de la Policía Nacional Civil que estamos aquí en Nahualá, estamos rebajados aquí en la sede de la Policía. Varias veces hemos sido víctimas por parte de los pobladores de Nahualá. Han venido a disparar, han amenazado a todos. Nosotros como Policías Nacionales Civiles únicamente portamos armas cortas, unas 9 milímetros con una tolva, dos tolvas, 15, 20 municiones, 30 municiones. Mientras que estos señores de 100 personas, 150 personas, todos portan fusiles AK-47, M16, armas de grueso calibre. Hace una semana ingresaron a la sede de la Policía, donde golpearon a un agente de la Policía, tomaron de rehenes a los demás agentes. Esto es una bomba de tiempo, en cualquier momento nos van a venir a matar aquí en la Policía. Nosotros únicamente estamos ahí sí que de adorno. La gente acá no respeta. El señor ministro no se da cuenta de lo que esta gente hace acá. Acá ya no es un crimen común, ya es un crimen organizado. Pedimos de inmediato que nos saquen de acá, ya que hoy fue un agente a un compañero que mataron. Aquí a unos días podrán ser 10, 20, todos los que estamos aquí. Por lo tanto, pedimos de inmediato que nos saquen de acá. De lo contrario, nosotros mismos vamos a abandonar este municipio. Vecinos del lugar manifiestan que también existen comunitarios fallecidos como resultado de este ataque. La situación continúa tensa en ambos municipios. Se mantiene la presencia policial en el área. Era un llamado de auxilio lo que pedían los pobladores de Nahualá y también de Santa Catarina y Ixtahuacán. Pero luego de que los enfrentamientos armados iniciaran el día viernes, se prolongaran hasta horas de la madrugada, el día sábado, ya se hablaba de personas fallecidas, pero las fuerzas de seguridad aún no podían controlar el área, no habían logrado ingresar. Fue hasta en horas de la tarde del día sábado cuando lograron constatar la cantidad de fallecidos. Entre ellos, cuatro menores de edad fueron cruelmente masacrados en un camino de terracería en la aldea Chiquich, en Nahualá, del municipio de Isololá. Los niños fallecidos no se salvaron. Una de las víctimas de cinco años estaba junto a su padre. Este día localizaron a otra persona sin vida en la comunidad de Parashquim, por lo que la suma aumenta a 14 fallecidos. A este caso se manifestó el subcomisario de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 72 de la cabecera, Ovidio Paz Hernández. Pues se armó un buen contingente de personal con la finalidad de apoyar a la comunidad que en su momento iba a cosechar su maíz, ¿verdad? Pero lamentablemente surgió lo que se dio, que ya había de conocimiento de todos. Pues a raíz de eso se solicitó apoyo a diferentes comisarías a nivel nacional para poder incursionar nuevamente, para poder rescatar a las personas fallecidas, pero por las coordinaciones y como fue parte de la tarde, entonces ya no se llevó a cabo anteayer. Ayer nuevamente nos organizamos con una cantidad de 550 elementos aproximadamente, como 60 unidades policiales, las cuales incursionamos en las áreas donde logramos con éxito, por decirlo así, la misión, pues logramos evacuar a los cadáveres, una unidad que también fue víctima del ataque y un camión que había donde se transportaban los familiares de las personas fallecidas, ¿verdad? Logramos atar el camión y gracias a Dios, pues con éxito la operación. A partir de ahí salimos como a las 11.30 horas de la noche, salimos del lugar, volvimos a coordinar nuevamente personal, para poder hacer presencia, de hecho hoy, tipo 5 de la mañana, pues se armó nuevamente otro grupo de personal de aproximadamente 300 elementos, que están ubicados en el kilómetro 171, Ruta Interamericana, las cuales están haciendo incursiones en las comunidades que están en conflicto, ¿verdad? Y así sucesivamente se está incrementando el número de personal para poder hacer presencia en todas esas áreas para poder evitar otro enfrentamiento. Las víctimas fueron identificadas como Lorenzo Tambriz Izquierde, 54, Isabel Cotí, de 48, María Tambriz Cotí, de 16, Miguel Tambriz Cotí, de 14, Manuel Tambriz Cotí, de 10, Martín Tambriz Cotí, de 5, Manuela Koch, de 65, Catarina Huarchag, de 24, Antonia Rosalía Huarchag, de 24, Manuela Zaput Rosario, de 20, Alfonso Huarchag, Izquierde, 78, y Pascuala Tziquim Huarchag, de 63 años. Además, se reporta que María Huarchag Huarchag fue ultrajada y torturada. Ella, arrastrándose, llegó hacia su comunidad. En el lugar de los hechos, fiscales del Ministerio Público localizaron al menos 31 casquillos de arma de fuego de diferentes calibres y un teléfono celular. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados de inmediato hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacif de Quetzaltenango debido al temor que ocurriera un nuevo ataque. Asimismo, localizaron un camión semi-quemado y una unidad de la Policía Nacional Civil con múltiples perforaciones de proyectil de arma de fuego semi-destruidos. Vecinos consternados exigen una pronta acción ante esta masacre ocurrida en Ixtahuacán. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán. Y también las redes sociales se convirtieron en una herramienta de auxilio para los pobladores de ambas comunidades. De hecho, se estuvo circulando en las redes sociales un audio en donde los perpetradores presuntamente estaban coordinando la masacre. Vamos a ver. El audio compartido en redes sociales revelaría la forma en que se movilizan los autores de la masacre registrada en Nahualá en contra de personas originarias de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá. También se revelaría la forma en que se giran instrucciones a los sicarios responsables de la muerte de 13 personas. Me vine aquí para ver unos torres que ya están listos, pero hay algunos que dicen que sí van a hacer una fiesta para hoy. Pero, bueno, yo no sé del que mando, si me entiendes, va. Pero, ¿por qué no lo vas a llamar cada representante, cada grupo? Y ahí sí, decile a ellos a ver quién te va a decir, si te van a respetar o no sé, porque ahorita estamos aquí en la escuela, estamos viendo de unos dos juguetes que ya están listos y ellos dijeron que se iban a estrenar para hoy, pero no sé. Sí, pero según nos informaron lo que es la comisión, porque la comisión está en una reunión, ellos están divididos en dos partes, entonces por eso que yo quiero comunicarte, si tenés preparado del torre, es mejor dejemos todavía, dejemos un tiempo, porque tenemos que esperar, así nos dijeron, como se llama la comisión. Sí, de acuerdo, de todas maneras, voy a hablar con los compañeros, porque con los compañeros hay algunos que ya están listos, pero déjame ver y de todas maneras ahí voy a hablar con ellos a ver quién nos va a decir, si van a respetar o no van a respetar, pero ahí voy a decir a ellos. Enterado, enterado, entonces estemos pendientes, pendientes, hay que estar alerta con este radio y también el teléfono también, por favor. De acuerdo. Vecinos y familiares de los fallecidos en Santa Catarina, Ixtahuacán, solicitan a las autoridades investigar la masacre y dar con los responsables. Ahora se conoce que los fallecidos fueron ubicados en Nahualá, pero se sabe también que son originarios de Santa Catarina, Ixtahuacán. ¿Qué fue lo que pasó? Vea la siguiente nota. Fallecidos por masacre en Zólola fueron ingresados al Inasif de Quetzaltenango. Esta masacre es el resultado del conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Se conoció que estas personas fueron masacradas cuando se encontraban realizando trabajos de campo, pese a contar con presencia de elementos de la Policía Nacional Civil. Los cuerpos de los fallecidos fueron encontrados un día después debido a la situación tensa que se vivió en el lugar. Para poder sacar los cuerpos se desplegaron aproximadamente 600 elementos de seguridad para resguardar el área. Los cuerpos fueron ingresados al Inasif en la ciudad de Quetzaltenango. Siendo 11 personas civiles originarias de estas comunidades en conflicto, entre ellas ingresaron dos niñas, asimismo un niño, tres hombres mayores y cinco mujeres. Una familiar de las víctimas detalló lo que viene sucediendo en el lugar. Y ayer regresaron a traer sus cosechas en compañía de la Policía Nacional Civil. Ellos creyeron que los de Checarbat respetaban a la Policía Nacional Civil. Por eso ellos se fueron, lamentablemente. La gente de Checarbat no respetaron. Mataron a nuestra gente. Agarraron a la Policía Nacional Civil, los detuvieron y mataron a uno de los agentes. Yo perdí a mi abuelo de 78 años y hay una familia completa que murieron. Papá, mamá y cuatro hijos. Una vecina. Ahorita vemos cuatro familias muertas. Lo que nosotros pedimos son dos cosas. Que se haga justicia por lo que ha sucedido. Que se empiecen las investigaciones desde ahora y que se capturen a los responsables de los hechos. Y también pedir al presidente de la república, a las autoridades que tienen en sus manos resolver el límite territorial entre Santa Catarina, Ixtaucán y Nahuala. La mayoría de personas que han conocido de esta noticia no comprenden por qué dos comunidades hermanas lleguen a tal irracionalidad. Bueno, y para profundizar más sobre este tema está con nosotros esta tarde de domingo el licenciado Julio Clavería, experto en temas de seguridad, a quien le damos la bienvenida. Licenciado, buenas tardes. Quisiéramos empezar preguntando, ¿son ya 14 muertos en tan solo un fin de semana que se suman a la gran cantidad de personas que también han perdido la vida comunitarios de ese sector sin que se pueda llegar a un acuerdo? A pesar de que han intervenido autoridades de diferentes gobiernos, las autoridades locales aparentemente están con la disposición en estos últimos tiempos de colaborar y de llegar a un acuerdo. Sin embargo, esto no se logra. ¿Qué es lo que pasa en este conflicto territorial? ¿Por qué no se logra resolver? En Guatemala han existido problemas similares en otros lugares y se han ido resolviendo paso a paso. El grave problema que tenemos hoy en el área de Occidente es que se convirtió en un área ingobernable porque se cometió un error y ahí hay responsabilidad de la cooperación... El presidente del Congreso... ...y que efectivamente han hecho una labor de cepa durante muchísimos años creyéndoles hacer saber a los indígenas que son los que amos y señores en todas estas regiones sin importar las consecuencias que esas enseñanzas han llevado. Pero, desgraciadamente, esto no se va a calmar mientras no se entienda que todos debemos de respetar la ley y que la ingobernabilidad prevalece en el área de Occidente hoy por hoy porque hay un elemento extra que no se ha tomado en cuenta y es la narcoactividad y la criminalidad organizada. Muchas áreas son parte de la siembra, del trasiego o de prestar seguridad en ruta y muchos de estos pueblos hoy trabajan para la criminalidad organizada y como no hay orden, como no hay policía, como no hay ejército simplemente ahí mandan estas personas. Creo que es importante tratar de resolver este tema de una manera rápida para que efectivamente la gente de Santa María Ixtahuacán y la gente del otro municipio que en estos momentos no lo tengo en mente resuelvan este problema porque efectivamente es muy grave que se estén matando. Mire, en el mundo estamos vistos como salvajes y hoy por hoy esta noticia que ha dado la vuelta al mundo en lo que hay niños sin cabeza o decapitados o jóvenes asesinados con fusilería yo creo que no puede ser. Hay que poner un hasta aquí e iniciar todo un proceso de investigación e ir detrás de los responsables de estos hechos tan deleznables, tan indignantes y tan vergonzosos. Licenciado Clavería, ¿podríamos estar hablando de que estas organizaciones dedicadas al narcotráfico que se están adentrando en estas dos comunidades están armando también a los pobladores? Porque estamos viendo que cada vez son más comunes los enfrentamientos en donde terminan con víctimas mortales y también estarán aprovechando ellos este conflicto para tomar terreno de esos sectores que como usted ya lo mencionaba al final de cuentas a ellos también le sirven para la siembra. Es correcto, es que lo que sucede es que cuando usted siembra caos en un área del país la ventaja la tienen la gente que se dedica a la criminalidad organizada porque la policía en esos momentos se dispone para salvaguardar el orden público y para salvaguardar a la población honrada y trabajadora pero esta gente quien tiene los recursos quien tiene la fusilería quien tiene la logística y quien tiene la gente que es capaz de absolutamente todo como está demostrado con estos videos pues simple y sencillamente se van apoderando de los pueblos sobre la base de la pobreza y sobre la base de hacerles creer que efectivamente esta es la solución para toda la problemática de ellos y del país. Pero si hablamos de que las organizaciones dedicadas al narcotráfico se están adentrando en estas dos comunidades licenciado, entonces las mesas de diálogo serían o servirían de algo en este caso. Sí sirven porque efectivamente lo primero que usted tiene que lograr es pacificar estas áreas en términos generales haciéndoles entender que un problema de tierra puede ser resuelto rápidamente mientras que lo que hay que combatir a fondo en todo occidente desde luego es en todo el país no solo es occidente pero hoy este hecho sucede en occidente en todo occidente porque no solo es el área de Zorolá es todo el occidente está copado y coptado por el crimen organizado. Pero también estamos viendo licenciado que las víctimas mortales de este conflicto son pareciera víctimas inocentes porque eran personas que iban a trabajar el maíz incluso luego se conoce que hay niños y mujeres dentro de las víctimas mortales. Es que eso por eso le digo ¿qué es lo que se pretende con este tipo de hechos? Mantener en zozobra a toda la población crear caos y en esa medida la criminalidad organizada se fortalece y puede fácilmente hacer sus recorridos por todas estas áreas hasta llegar a México que es el destino final de todo el trasiego de drogas hoy por hoy. Creo que es muy importante que los guatemaltecos nos demos cuenta de lo que está pasando porque más tarde va a ser muy difícil de controlar y esto es el inicio de lo que puede venir y no vamos a poder controlarlo si no entendemos que tenemos que fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia del país. De hecho licenciado ya estamos hablando que hubo un ataque directo contra agentes de la Policía Nacional Civil desde el viernes. Es correcto es que el grave problema es que aquí no se respeta absolutamente nada. Hay áreas en el occidente del país y en áreas en el oriente y en la costa y en muchos otros lados que son tierras sin ley que la gente las bandas y el crimen organizado hacen lo que quieran simple y sencillamente porque no hay orden y no se impone el orden. Aquí hay que gobernar el país hay que desterrar la ingobernabilidad del país para que efectivamente el país pueda prosperar. De otra manera estamos condenando a los guatemaltecos a vivir en miseria. Nadie va a venir a invertir en un país tan violento como es Guatemala y prueba de eso es lo que sucedió ahorita en Zoló. ¿Usted cree que podría existir una solución a corto plazo, licenciado? No, tiene que ser un proceso de mediano y largo plazo pero en el que todos los guatemaltecos nos tenemos que involucrar para que efectivamente el país pueda cambiar. Tenemos que empezar por depurar las instituciones de seguridad y de justicia del país hacerlas confiables y que los guatemaltecos sintamos confianza en esas instituciones pero que entendamos todos que la ley es de observancia general y cualquiera que la incumpla cualquiera que la trasgreda va a ser puesto a disposición de los tribunales y va a ser sentenciado a prisión. Esa es la mejor manera de poder ir cambiando un país pero si lo queremos y lo pretendemos cambiar de un día para otro y todo el mundo en lugar de apuntalar y esforzarnos por empujar reformas de fondo en el sistema de justicia y de seguridad criticamos los cambios que se podrían dar este país no va a cambiar nunca. Licenciado una última pregunta ¿qué podría pasar con todas esas familias que han tenido que abandonar sus viviendas sus pertenencias sus animales todo porque de lo contrario arriesgan la vida si se quedan en esas comunidades? ¿podrían regresar en algún momento? Es que sí regresar van a poder pero el problema es que va a seguir la problemática si no se soluciona de fondo aquí el grave problema es que estos son asesinos aquí hay que decirlo como es ya que son asesinos mataron gente a mansalva mataron gente a mansalva y mataron un agente a la policía detrás de esa gente hay que ir y perseguirlos y entrarles con todo el poder del Estado y si esa gente está armada entrarles igual no se puede seguir contemplando este tipo de hechos porque efectivamente hoy por hoy es gente inocente la que quedó muerta cuando usted leyó el recuento de todas las personas muertas es lamentable es una tragedia es vergonzoso es indignante son salvajes los que mataron a estos pobres muchachos jóvenes y mujeres y hombres en Nahualá Sololá en cuestión de horas licenciado 14 fallecidos entre ellos como ya le mencionaba menores de edad mujeres víctimas inocentes de este conflicto territorial agradecemos su participación durante esta jornada de domingo acá en TN23 gracias por ampliarnos toda esta temática que se aborda en relación a este tema tan complejo de este conflicto territorial que existe entre Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán que se ha reactivado desde el pasado viernes que necesitó que llegaran 600 agentes de la Policía Nacional Civil para poder retomar el control con apoyo también de fuerzas castrenses y es que esto es lo que se está viviendo en aquel lugar hasta el momento ya se han identificado a las víctimas las cuales fueron trasladadas al Inasif de Quetzaltenango y es que es un conflicto que lleva muchísimos años sin que se pueda encontrar una solución real al problema fue a mediados del siglo XVIII que empezaron a surgir los primeros problemas entre los habitantes de ambos territorios que terminaron con la separación de las aldeas del oeste de Sololá y fue ahí cuando surgió Nahualá sin embargo el problema se agudizó debido a que los límites territoriales no fueron establecidos con claridad y la disputa de tierras comenzó y continúa hasta la actualidad a pesar de los esfuerzos de las autoridades no se logra concretar hasta el día de hoy pero vamos a conocer también qué dicen las autoridades del departamento de Sololá en referencia a este tema incluso también dieron declaraciones autoridades del Congreso de la República como lo fue el diputado Alan Rodríguez el presidente del Congreso y diputado por Sololá Alan Rodríguez acompañado del gobernador departamental subcomisario de la Policía Nacional Civil y la Quinta Brigada del Ejército de Guatemala realizaron una conferencia de prensa donde dieron a conocer tres días de duelo en el departamento de Sololá luego de hacer oficial el número de víctimas de la emboscada agricultores ocurridos el pasado viernes en los municipios de Nahualá y Santa Catarina y Chitahuacán ha establecido a nivel departamental un duelo de tres días que todas las instituciones del estado pues pondrán su bandera a media hasta en señal de solidaridad y queremos decirle al pueblo de Guatemala que ese tipo de criminales desalmados salvajes ese tipo de desgraciados que no se tentaron el alma para poder cometer este tipo de crímenes deben pagar ese tipo de personas que quede claro que no representan a los hermanos de Santa Catarina y Chitahuacán y Nahualá yo conozco a nuestros hermanos a nuestra gente de Santa Catarina de Nahualá son gente trabajadora son gente que quieren vivir en paz y este tipo de por unos algunos delincuentes por algunos malditos criminales no se puede señalar a dos pueblos no se puede señalar al pueblo de Zorolá porque esa gente no nos representa hoy hemos ya tenido una mesa de trabajo con las autoridades señor gobernador con el señor presidente de la república han estado coordinando desde el día de antier en la mañana las acciones lamentablemente la misma comunidad no permite el ingreso de las fuerzas de seguridad y es lamentable pero hoy quiero aprovechar este espacio para decir que basta ya de este tipo de hechos violentos que basta ya del derramamiento de sangre de gente inocente que basta ya de la lucha entre hermanos llaman las señoras llorando en shock a las dos tres de la mañana diciendo diputado por favor venga a calmar esta situación y ojalá yo pudiera llegar y ojalá yo pudiera agarrar a estos desgraciados pero la responsabilidad es de nosotros mismos pero es precisamente esa gestión que hemos tenido estrecha con los señores alcaldes ministerio de gobernación el acompañamiento del señor diputado y por supuesto gobernación departamental esa gestión la han realizado los señores alcaldes los señores alcaldes también han solicitado mesas de diálogo que se han llevado acá en gobernación departamental de problemas aislados de algunas comunidades ustedes nos han dado el acompañamiento sin embargo hay algunas acciones que ya escapan a nuestra competencia que ya no son de este nivel sino que recordemos para eso existe una mesa de alto nivel que debe de darle solución donde debe de estar articulada las instituciones de gobierno para poder así también darle la respuesta a las comunidades en solventar esos problemas pero nosotros somos únicamente los mediadores o los facilitadores de esos procesos de diálogo al final quienes toman las decisiones concretas en cada uno de sus territorios son los mismos comunitarios y es donde debemos de tener la voluntad las autoridades de gobierno dieron a conocer un número de teléfono que es el 51 63 25 98 para denunciar a los responsables de estos ataques a los que se dedican a mantener en zozobra a los vecinos trabajadores de ambas comunidades desde la tierra del paisaje Sololá reporta Mario Guzmán vamos a hacer mención ahora de los nombres de las personas que perdieron la vida durante estos últimos enfrentamientos de hecho se sabe que estas personas son originarias de otras aldeas y que actualmente vivían en una aldea de Santa Catarina Ixtahuacán en el lugar quedó un camión el cual fue quemado donde viajaban los pobladores una patrulla con varios impactos de bala así como varios cuerpos sin vida entre los cuales están Lorenzo Tambriz Izquierda de 54 años Isabel Cotí de 48 años María Tambriz Cotí de 16 años Miguel Tambriz Cotí de 14 Manuela Tambriz Cotí de 10 y Martín Tambriz Cotí de 5 años Manuel Chox Gómez de 68 Catarina Huarchag de 60 años Antonia Rosalía Huarchag de 24 Manuela Zaput Rosario de 20 años Alonso Huarchag Izquier de 78 Pascuala Siquín Huarchag de 51 años y Luis Gerber Emanuel Reynoso que era el agente de la Policía Nacional Civil que se conoció el día viernes que había muerto también durante este conflicto según la versión de uno de los sobrevivientes los comunitarios pidieron a Gobernación Departamental y al alcalde de Santa Catarina que la policía les acompañara a recoger sus cosechas ellos pidieron apoyo para ir a tapiscar bajaron con la policía pero no fue suficiente los masacraron a todos a todos a todos